La invitación a participar en esta jornada, a la par que estaba escuchando a los compañeros que también nos rodeamos, por no decirme rodean en esta mesa, me iba sintiendo progresivamente más pequeñita porque os contaré, cuando nos invitaron a participar y a presentar esta guía, nosotros esta guía la elaboramos en el 2010, parece que hace poco tiempo, pero en el transcurso del trabajo parece que hace muchísimo, han pasado muchas cosas, se han transformado mucho las realidades, las familias que atendíamos ya no son las mismas, presentan otras situaciones y bueno, la guía se elaboró en su guía con un sentido totalmente práctico y útil para servirnos a nosotros en nuestro trabajo diario, nunca la llegamos a presentar, sí que está colgada a disposición de toda la población general, con lo cual, pues esto en primer lugar nos sorprendía, lo agradecemos y bueno, esperamos estar a la altura de las expectativas y de los demás. Bueno, yo he preparado algo como una trabajadora social muy conciso, muy preciso, muy pragmático y muy concreto, para que sobre todo dejar espacio luego a que yo creo que es algo muy interesante el que podamos ir preguntándonos directamente las dudas aquellas que nos van surgiendo con respecto a qué es lo que hacemos y un poco de dónde vengo y a dónde voy no lo sé, de dónde vengo si os lo puedo explicar. Vale, como veis, yo vengo en representación de un equipo también, yo soy mediadora, soy trabajadora social, pero estoy dentro de un equipo de mediadores y de orientadores familiares de un recurso que empezó en el 97 como una iniciativa, un proyecto piloto a una mediadora psicóloga recién formada, se le ocurrió de manera voluntaria presentarle al gobierno de Aragón la posibilidad de hacer de manera gratuita, de implantar un recurso de mediación familiar a ver, pues os digo sinceramente, a ver qué es lo que sucedía y qué acogida tenía. Mi compañera Lidia se dedicaba específicamente en ese momento a la mediación familiar en procesos de separación y divorcio. Y bueno, este servicio se implantó en el Instituto Aragones de la Mujer, que también tenía sus connotaciones de las cuales podemos hablar y la verdad es que tuvo muy buena acogida, tanto por los profesionales como por los propios usuarios, esto fue una pelota que se fue haciendo su camino y se fue agrandando. El nacer así como iniciativa supone un grado de voluntariedad importante y también el que luego esta iniciativa se convirtiera en un recurso público y un recurso que forma parte de la red asistencial, yo creo que también tiene un valor y sobre todo ha marcado mucho toda la trayectoria en el sentido de que siempre hemos ido un poco como a respuesta de lo que los usuarios nos han demandado, siempre al servicio, por decirlo de alguna manera. En el 2001 se amplía de darse solamente en Zaragoza a Huesca y Teruel. Y en el 2004, con la creación de la Dirección General de Familia, el servicio pasa a formar parte de un programa más completo, esa connotación igual de mujer que en el Instituto Aragones de la Mujer, que marcaba un poco la demanda de ese origen, pero que no había otra manera porque era la disposición que se tenía, en la Dirección General de Familia se implanta y le da otro valor que todos podemos entender y era un recurso para todos. En ese momento, digamos que se consolida, pasa a formar parte del sistema público, se amplía el equipo que hay detrás, entran a formar parte de él una trabajadora social, una licenciada en Derecho y la misma psicóloga en que en su momento lo empezó con un servicio, con un equipo más pluridisciplinar, todas formadas en mediación y todas con un origen profesional en el tratamiento de los conflictos familiares. A la par, se amplía a darse también con un mayor número de horas, un mayor alcance y se amplía además de las capitales de provincia a una localidad que se llama Alcañiz, que no sé si alguno conoce, pero que por sus circunstancias territoriales y sociodemográficas precisaba una atención específica de mediación y de orientación. Se amplía a orientación, ¿por qué? Porque si bien en un principio los casos que se atendían eran exclusivamente mediación aplicada a los procesos de separación y divorcio, tanto por los profesionales como por las propias familias y personas, al leer servicio de mediación familiar, allí entraba de todo. Y hubo que atender un poco al hilo de lo que comentaba Miquel, otra serie de casos que pasaban por una gestión no positiva de las relaciones familiares, pero cuya solución no era necesariamente una mediación en separación y divorcio. Entonces, por eso hablamos del servicio de orientación y el servicio de mediación familiar dentro del mismo programa. Nosotros somos un recurso general, no estamos en los juzgados. Cualquier persona puede descolgar el teléfono y pedir cita. Sí que es cierto que hay un porcentaje de casos que se darían a través de la Administración de Justicia. Es decir, cuando un juez observa que un caso de los que está atendiendo ese conflicto familiar puede ser resuelto o puede ser mejorado a través de la mediación y la orientación, sí que nos los derivan, pero no pertenecemos al juzgado. Por hacer esa diferenciación, ni un poco porque también veis que los casos muchas veces son diferentes. Las personas llaman directamente o bien a través de la Administración, llegan a nuestro servicio, son recibidos por los técnicos y ahí, en función de la presentación inicial y del primer cuenta de qué es lo que está pasando, podemos ver si es un caso de orientación, si es un caso de mediación o si bien hay que derivarlo a otro recurso más apropiado. Dentro de la orientación familiar nosotros decimos, sin ser una terapia psicológica, porque no es una terapia psicológica, nuestros psicólogos no atienden como terapeutas, proporcionamos una guía, un camino a través de una serie de pautas, habilidades, consejos, reenfocar los problemas, de todos aquellos problemas que derivan de las relaciones familiares cuando no son positivas, cuando no son armónicas. Y ahí entra, obviamente, muchísimos aspectos, desde los conflictos de pareja, que no pasan necesariamente o a lo mejor no se plantean en un primer momento una separación como solución, los conflictos paterno-filiales en distintas etapas, los conflictos con la familia extensa, los conflictos derivados de una separación o divorcio anterior y una categoría grande de otros, que es en las memorias donde siempre se entra todo aquello que no sabemos cómo categorizar, pero que existe. Y en mediación familiar, aparte de esos casos de llegar a los acuerdos que van a permitir a la familia y a reorganizar sus pautas, sus obligaciones, sus derechos, a partir de la separación efectiva, se atienden otra serie de casos, como son la mediación con adolescentes, que ya os hablaba también Miquel, la mediación para gestionar las visitas entre abuelos y nietos, la mediación en caso de hermanos que tienen que organizarse los cuidados de sus mayores dependientes, también en temas de herencia. Y, bueno, somos conocedores de que en otros servicios están atendiendo otro tipo de casos de mediación que estamos deseando que nos lleguen de cara a, por ejemplo, regular los derechos de los padres adoptivos o toda esta serie de situaciones cuando hay procesos de acogida. E incluso hemos estado en conocimiento cuando hay mediaciones aplicadas a las situaciones cuando hay inseminaciones artificiales y la regulación de cuál es la responsabilidad de cada uno y los derechos hasta donde alcanzan. Pero, bueno, yo os digo que esto nosotros de momento no lo hemos visto. Entonces, de todo eso que nosotros vemos día a día y que vemos desde el 2004, hablaré, con respecto a los procesos de ruptura, atendemos en tres momentos diferentes. Antes de la ruptura, a nosotros vienen personas que están valorando, están decidiendo, están cuestionándose si esta crisis que tienen es algo puntual, es pasajero o es algo definitivo. Y la anticipación de una situación que puede ser definitiva genera un estrés y una desorganización a nivel personal y a nivel también material que es necesario atender. Esto, sobre todo, se hace desde el servicio de orientación. Claro, yo siempre digo, leía en alguna parte, me parece como muy gráfico, que el ser humano era el único animal que se imbró el león y ya se estresaba. Las personas que vienen en este momento están viendo el león sin que a lo mejor exista, pero están en esa situación de estrés, de desorientación y de… Bueno, que sobre todo, de primeras hay que hacer un trabajo de calma y de asegurar posturas y de clarificar y de reenfocar los problemas. Durante la ruptura, desde la mediación familiar, básicamente, cuando a la par que todo ese proceso emocional de ruptura, de sentimientos huéspedes, de la ira, la pena, el miedo, la tristeza, todo a la vez presentado y a la vez que una necesidad de organizar unos aspectos muy puntuales que son unas necesidades jurídicas que hay que atender, es decir, los derechos, las responsabilidades parentales y las responsabilidades económicas. Y, posteriormente, cuando un proceso de ruptura ya tuvo lugar, ya se gestó, ya hubo una sentencia, seguramente, que saldó a nivel jurídico el conflicto, pero que a lo mejor no lo saldó a nivel emocional y que a lo mejor se llegaron a unas medidas que con el paso del tiempo se han visto que ya no funcionan o que hay que ajustar o que realmente hubo muchos aspectos que no se trabajaron. Entonces, en esos tres momentos nosotros vemos a las personas y les atendemos y les damos información, asesoramiento, sobre todo acompañamiento en su proceso personal y familiar. Y, claro, ¿qué tenían en común todas las personas que pasaban por nuestro programa y que estaban en alguno de esos momentos? Esto a nivel de evaluación y de análisis del equipo que se hace anualmente a través de las memorias y un poco por seguir evolucionando y de seguir dando respuesta, que es lo que yo comentaba antes. ¿Qué tenían en común? La preocupación por los hijos. ¿Estuvieran antes, estuvieran durante o estuvieran después? ¿El cómo hacerlo? ¿Qué posibilidades tenían? ¿En cómo comportarse? ¿En qué contarles? ¿En cómo les podía afectar? ¿En cuánto iban a sufrir? Todas esas preguntas eran comunes y, de alguna manera, sentíamos que la información que se daba era algo que acompañaba al proceso de mediación o de orientación, pero que estaría bien tenerlo de alguna manera plasmado para que ellos, una vez que salieran del despacho, pudieran seguir trabajando, reelaborando y pensando. Así es como en el 2010 se crea la guía Nos hemos separado y Nuestros hijos, que es una guía de actuación, sobre todo elaborada, ya os he dicho, desde un punto de vista muy práctico, con un lenguaje muy sencillo y en base a esas preguntas que nos hacían y a esos argumentos y a esas explicaciones que veníamos repitiendo una y otra vez y que, con el paso del tiempo, muchas siguen siendo las mismas. Es una guía que está colgada en la página web del Gobierno de Aragón y a la que todo el mundo puede acceder libremente. Creo que el enlace está puesto en alguna parte y podréis tener acceso. Y, bueno, nos servía a nosotros en la intervención profesional diaria para dársela, para leerla con ellos, para que ellos se encontraran reflejados, para resolver sus dudas, para que ellos las dieran a la otra parte, si esa parte no había venido. Y nos interesaba, claro, que fuera lo más extensiva posible, por eso está colgada y disponible para todo el mundo. En cuanto a contenidos, seguro que si los estáis leyendo os sonarán, porque creo que un poco también lo hemos repetido. Cómo afecta la ruptura de pareja a los padres y madres, sus relaciones ante los hijos, para entender cómo me estoy sintiendo yo, pero también cómo se está sintiendo la otra persona, cómo nos afecta por igual la culpa, cómo estamos preocupados, cómo todo lo que estamos sintiendo, a lo mejor no sabemos cómo elaborarlo, cómo plantearlo, cómo compartirlo, cómo puede afectar a los hijos la separación de sus progenitores. Y esto lo hacíamos dividido por edades, lo encontraréis así. Desde los bebés, que los padres decían, ¿cómo le va a afectar a un bebé si no se entera? Hasta los hijos adultos, un poco yo creo que a veces los van desolvidados, porque como ya son adultos ya lo tienen todo superado y lo tienen que adaptar, o sea, integrar y punto. Y cuando realmente no es así, todos tienen sus connotaciones y sus necesidades, sobre todo porque están viviendo la ruptura como hijos, no como adultos espectadores y neutrales. ¿Cómo informar a los hijos de la separación de los padres? Porque esto era, yo creo que es una demanda que siempre, siempre, siempre se repetía. ¿Cómo se lo digo? ¿Qué le digo? ¿Cuánto le digo? Que la información fuera adecuada para ellos. Y aquí sí que nos apoyamos también en que, sobre todo para los más pequeños, con el paso del tiempo nos ha beneficiado que han ido saliendo muchos cuentos adaptados y que podemos ir directamente a cualquier librería o biblioteca y facilitar para aquellos progenitores que no se sentían, pues a lo mejor no encontraban las palabras, por mucho que ensayáramos a veces las explicaciones en el despacho. Los factores que facilitan la adaptación de los hijos a la separación de los padres, los niños y la relación con la familia extensa, pienso que también muy importante, porque nosotros decíamos, es la continuidad ante algo puntual que se está rompiendo y no sabemos en qué va a acabar, los abuelos, los tíos, los primos, siguen dando esa seguridad de continuidad que los hijos de alguna manera necesitan. Los niños y el colegio, ¿se lo decimos a los tutores? ¿No se lo decimos? ¿Cuándo se lo decimos? ¿Y qué vamos a hacer? Un apartado específico, las nuevas parejas de los padres y las madres, cuando introducirlas, si las presentaban, si no, todo lo que eso conlleva. También hacíamos un capítulo que con el tiempo se ha vuelto muy importante, que es la parentalidad compartida. Nosotras no hablamos de la parentalidad compartida desde un sentido estrictamente jurídico, aplicable, digamos, a custodia compartida. Hablábamos de lo que realmente considerábamos que debería haber detrás de lo que es una custodia compartida sin nombrarlo, porque no utilizamos términos jurídicos. Es decir, el que realmente el lazo conyugal o afectivo de pareja se había roto, pero que centrando los esfuerzos en organizar bien ese lazo parental se podía llegar a compartir y a llegar a una situación beneficiosa para todos y de aprendizaje. Y hablábamos un poquito de lo que era el recurso de la mediación para que entendieran todos aquellos que no se planteaban la mediación, a lo mejor, pero que sí que podían utilizarla y cómo podía ser beneficioso. Para nosotros tenía tres funciones esta guía. Preventiva, cuando se daba o cuando se ofrecía antes de la ruptura, de cara a anticipar las cosas que podían ocurrir y cómo podíamos aprender hacerlas lo mejor posible. De asesoramiento durante el mismo proceso de ruptura y también de reparación y de transformación después, porque leerlo para muchos progenitores suponía el analizar las cosas que habían sucedido, lo que habíamos hecho fruto del momento del desbordamiento de las emociones y a que a lo mejor con el tiempo nos dábamos cuenta de que no era tarde y que se podía mejorar, no volver, sino mejorar a una situación mucho más positiva. En lo práctico, la guía estaba colgada, la hablábamos con ellos, lo decíamos, pero es muy extensa, a mí me gusta mucho, creo que está muy bien, pero muchos no se la leían. Muy larga, o no se la descargaban, o lo mandabas como deberes a la práctica, no hacían nada. Así que terminamos elaborando también justamente un decálogo con las diez, digamos, no me gusta la palabra normas, pero sino los diez consejos que consideramos más importantes y que si luego tenéis ocasión de leerlos veréis que son prácticamente coincidentes con lo que hemos ido hablando. Nosotros ya utilizamos dibujos también, pero sí que es verdad que el enfoque, y eso es una realidad, el enfoque de la guía y del tríptico era hacia los progenitores, porque en mediación nos interesaba que ellos cogieran su problema con las manos y que ellos mismos fueran los que lo trataran, con lo cual dejábamos, es verdad, a los niños al margen. A mí normalmente nunca me pasan los carteles de tiempo, de que me paso de tiempo, soy igual demasiado concreta, pero bueno. Actualmente, en el 2015, con la evaluación de las nuevas necesidades y un poco la profundización en los problemas y lo que hemos venido viviendo como servicio, como programa, hemos presentado, no, hemos publicado, porque tampoco lo hemos presentado, una nueva guía que se llama, como veis, las tres R de la mediación familiar, porque si bien en un principio, desde el 2004, yo diría, hasta el 2010, el servicio de mediación y orientación tenía unos porcentajes de población atendida muy similares, en los últimos años, especialmente en el último, el servicio de mediación ha duplicado al servicio de orientación en cuanto a atención de los usuarios, con lo cual, en esta guía veíamos necesario centrarnos específicamente en lo que era este recurso, como espacio de diálogo para transformar los conflictos, para recuperar el poder, para desde el respeto, la cooperación y la negociación asistida, transformar nuestras realidades familiares. También está en la página web del Gobierno de Aragón y también la podéis consultar libremente. Es más extensa porque profundiza más en los contenidos, digamos, también desde un vocabulario muy práctico, muy sencillo, para que todo el mundo conozca lo que es la mediación, cómo le puede servir y también es interactiva, con lo cual, esto de descargar, lo he dicho muy valientemente, pero igual es un poco, podéis descargar a lo mejor las partes que más os interesen, porque hay muchas partes que están realizadas con links y a lo mejor eso lo complica, no lo he probado. Pero bueno, intentábamos que fuera muy interactiva porque ya que estamos en un mundo, pues así, tan de la imagen y tan digital, pues hay que hacerlo así. Desde lo que nosotros necesitamos comunicar y también desde las preguntas que nos hacen, desde separarse es un fracaso vital, hasta esto que nos ocurre es algo puntual o algo definitivo, hasta cómo puedo recuperar la relación con mis hermanos, un amplio espectro de preguntas que se han ido repitiendo y que considerábamos importantes para que todo el mundo que sin necesidad de llegar hasta nosotros, pues en un momento determinado pudiera consultar y valorar si nuestro programa podía ser un recurso útil para ellos. Y bueno, nada más, espero que me atribuéis a preguntas después porque os haya parecido muy interesante y siempre a vuestra disposición. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.